gente miren miren el pedazo amarillo que acabo de sacar acá en el departamento de las cuevas recién saqué otro pero se me escapó miren qué pedazo de amarillo pero pedazo de amarillo esto dedicado a todos los suscriptores miren dedicado a todos los suscriptores lo voy a invitar a que se suscriban al canal vamos por más pesca somos de los vitorienses estamos haciendo un canal nuevo así que no espero que nos acompañen y dedicado para todos los vitorienses miren qué hermoso amarillo y bueno gente acá saqué otro más la verdad que el chique está a pleno así que un saludo a los suscriptores nuevos que nos acompañan en este canal y vamos a recorrer entre ríos y recorriendo lugares y conociendo gente todo así que vamos por más miren gente que pesca de acá del canal los vitorienses bueno le estamos diciendo que nos estamos despidiendo de a poco y pero simplemente estamos finalizando una etapa para comenzar otra vamos a hacer el canal vamos por más pesca así lo invito a buscar el canal vamos por más pesca y capa en los comentarios puede estar en enlace para que nos busquen y va a haber aventuras y pesca y de todo un poco vamos por más pesca y pero también vamos a hacer el canal vamos aです otro K abajo